¡Hola manitas creativas! Seguimos haciendo animales de papel muy fáciles. Hoy vamos a aprender a hacer la carita de un animal muy fiero. ¿Sabes a cuál me refiero? Para hacer la carita de nuestro león vamos a necesitar una hoja cuadrada. Yo he usado una de 15 x 15, que por un lado es amarillo y por otro lado es naranja. Un rotulador negro y uno blanco. Vamos a comenzar doblando nuestra hoja por las dos diagonales. Y ahora vamos a doblarlas por las dos mitades. Una vez que tenemos todo marcado vamos a coger y vamos a llevar las cuatro puntas de nuestra hoja hacia el centro de la siguiente forma. Una vez dobladas vamos a desdoblar dos de ellas y vamos a doblarlas de la siguiente forma. Vamos a llevar este lado a esta línea que hemos marcado. Así. Lo desdoblamos y vamos a llevar esta a esta línea. Marcamos bien, lo desdoblamos y a continuación lo que vamos a hacer es empujar de estos dos lados hacia abajo. Para que nos quede así y ahora vamos a llevar este triangulito que nos ha quedado hacia un lado para marcarlo bien y hacia el otro. Una vez que lo hemos marcado lo vamos a llevar hacia arriba. Vamos a meter por aquí, ahí el dedo y vamos a empujar hacia abajo. Así, marcamos bien y por último llevamos esta esquinita hacia detrás. Pues vamos a hacer lo mismo con este triangulito. Una vez que tenemos estos dos lados doblados vamos a bajar esto hacia abajo creando un doblez y vamos a hacer que vaya desde esta punta de las dos orejitas. A continuación vamos a hacer estos dos lados de la siguiente forma. Vamos a llevar esta punta hacia este doblez. Marcamos bien y vamos a llevar este hacia este doblez. A continuación vamos a llevar este lado hacia este, creando una línea desde aquí hasta aquí. Marcamos y hacemos lo mismo con este lado. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con este triangulito. Una vez que lo tengamos hecho vamos a llevar estas dos puntas hacia adentro creando un doblez que vaya aproximadamente desde aquí pasando por aquí hasta aquí. Y se haría de la siguiente forma. Así, un pelín más inclinado. Así y este lado lo vamos a hacer de la misma forma, mirando que los lados sean más o menos iguales. Ya solamente nos faltaría pintarle los ojos y la nariz a nuestro león, así que vamos allá. Y así es como quedaría la carita de nuestro león. Si te ha gustado este vídeo pulsa me gusta, déjanos un comentario y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo y seguir creando con vuestras manos. ¡Hasta pronto!